Ahora mismo en las redes sociales, está un video viral, anda un video viral de una joven que parece que mantenía a su esposo, le regalaba ropa cara, muy fina, ropa... Las mujeres siempre están haciendo... Ropa muy fina, cara a su esposo, pues ¿qué pasa? Ella, la señorita Chávez, dice aquí, Chávez, no puedo ver el nombre por el número. Por ese fuego, él es rico ese fuego. Ella se llama Chabelly Ureña, esposa de Darling Mena, su esposo. No, 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 Darling no, Darling, Darling Mena, parece ser que ya le descubrió a él que él estaba haciendo infiel. No, viste de la pampara así, eh. Estaba haciendo infiel. Entonces, cuando estaba haciendo infiel, ella vino y agarró toda la ropa del tipo, ropa de marca, y se la quemó. Con esos tenis sacó yo otro seje. No podemos poner el audio porque ella le dijo cosas a ese hombre. Con esos tenis está quemando y esos zapatos. Cuanto compro yo otro seje. Y tú sacas cuatro. Y me queda algo. Y te queda algo. Y le invierte otra vez al negocio. Sí, otra vez le meto la galletiqui. Parece que ella iba para el vehículo, pero no se ve muy claro si le hizo algo el vehículo o no. Hay una rancho. Ay, pues no son pocos. Ahí está el tipo. Es un lío de popi ahí, flaco. No, pues eso fue de Estados Unidos. Se nota que es de Estados Unidos. Sí, porque no hay lodo ni nada. Tú, pues si vas de aquí. Ni mosaico, ni loseta. Lo primero que sale, cuando ella sale con la cámara para afuera es un perro. Yo siempre he dicho que todos los pisos no se parecen. Mira, mira. Todo esto en el mismo cuadrito. Lo que hay es que el señor es aquí. Está lamentándose y la tipa le dice su par de cosas. ¿Y ese tipo es? ¿Ese tipo es? ¿Y ese caballo? ¿Cómo así nada? No, lamentándose porque le quemaron la ropa. Mira, se almorzó hoy en esa casa zapato a la parrilla. No, pero ese zapato muy bueno. Pero son zapatos caros. Zapatos agrílicos. Mira, del fuego. Señores. Si yo a los míos le prendo, es la que... Néstor, si no, si la mujer te prende la ropa, tú oye, Néstor. Tú le fuiste, me fui ahí. Tú eres loco. Tú le gasto a los hombres que se le hace eso. Te quemas las ropas. Te quemas las ropas. Yo no tengo tantas. Ella sabe, con esa una tirita que tiene que jalar. Fue afuera de irolo, eh. Fue afuera de tenis. Mira, ahí está quemando unos tenis de sala. Está quemando tenis. Esos tenis tienen que contar unos mil dólares, unos cientos dólares. Pero mira, ve. Ay, Dios. Estamos hablando de más de 50 mil pesos. Dios, para ese hombre. Ay, ya está bueno que le pase. Lo tengo colgado del alma. Ay, ya está muy bueno que le pase. Ella fue la que lo compró. No, fue que él la compró, Neto. Darling. Él ya la compró, lo compró. Darling. ¿Cómo que dice? El hombre no se acoteja tanto. Mujer dominicana. El cordón mena, ¿qué se llama? Darling mena, abajo dice el placo. Entonces, si se pimpea tanto un hombre con su dinero, menos de ahí le puede pasar. El patrón mena, ¿qué se llama? Darling, no. Mantenido y para el cuello me le pegaba cuenta. Darling. Ese es el mantenido del año. Darling. Le quemaron, mira. Mira, pero ese es él. Sí, ese es él. Pero él está muy pacífico, porque yo me voy a dar el maje con ataque. No, porque... Mi amor. ¿Ella fue que lo compró, Neto? Ay, ay, ay. Lo que nada te cuesta, hagámoslo pie. Mira, 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 mira. Ese hombre agarró los buchi de una vez. Ay, Dios mío, ese señor está colgado. Lo tengo colgado del alma, ese pobre hombre, Dios mío. Mira, mira, mira. ¿Por qué es un pobre hombre, Neto? ¿Por qué era ella que lo mantenía? Lo que sea, no se quita. ¿Por qué? Todo está dando, ve. No. Porque eso todavía no se lo quitó. Los muchachitos, o sea, lo está quemando, ve. Pero ella no se lo quitó. Y ahorita va y le compra a ella más, porque ahí se va a arranquear. Y ahora hay patrón menos. Lo voy a seguir, flaco, yo a ella. Tú, tú, ídolo. El patrón. Mira, mira, la camisa. Ay, santísimo. Yo lo estoy buscando. Yo lo estoy buscando. Ay, ay, ay. La pecha vale un dinero aquí en la patrón. Ahora me pregunta es para que ella lo sube a las redes. Pero es que la que está pasando, vergüenza ella. De ridiculada. Decime que ella está subiendo eso a las redes. Para que le dé vergüenza a él. Oye. Un hombre que no, a él. Mira, eso te encuesta. Un dinero, flaco. De lo que cae, es flaco ahora, mira. Vámonos a una pausa. La tiene privada, la cuenta. Vámonos a una pausa. Privada, la cuenta. El patrón, buena. Cuando bien a ver fue ella que le puso el Instagram privado también. Tú te imaginas. Bueno, vámonos a una pausa. 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 Vámonos a una pausa.